Música Estamos en una amanecida muy hermosa Porque estamos apreciando toda la vista panorámica Estamos viviendo una experiencia inolvidable también con Ronald el turista El cual invitamos a suscribirse en sus redes sociales Se puede ver una inmensa y hermosa vista Y la verdad que me encantan las aventuras Y también quisiera decirles que tengo mucho frío Y esperamos pasarlo de lo mejor Son experiencias que se vive y que nunca se puede olvidar Más adelante podremos apreciar quizás otros paisajes Y cada paisaje es único Esperamos que ustedes también puedan apreciar a través de la cámara Muchas gracias Música 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 En esta ocasión iniciamos El recorrido ingresando en la ciudad de Cuterbo Y llegando hasta la plaza de armas Donde podemos observar la gran cantidad de gente Que vienen de diferentes lugares Para poder apreciar y descansar de paso un momento Está ubicado en el centro de la ciudad La cual invitamos a todos los que puedan ver este video Llegar y apreciar Y a la vez disfrutar de este hermoso paisaje Siguiendo con el recorrido También hemos llegado hasta el mirador turístico Donde personas de la zona Y diferentes turistas llegan hasta este punto Obteniendo una vista panorámica espectacular De toda la ciudad Música Música Y esta canción Para mis hermanos de Cuterbo Ya en unos cuantos minutos Subiendo por el camino hacia el Cerro Lucán Podemos encontrar un lugar muy histórico Se llama La Vieja Es una piedra que comúnmente la gente Al momento de pasar Le tiran una piedra como costumbre Y le dicen Vieja toma tu sal Vieja toma tu azúcar Y así sucesivamente Todas las personas que pasan Música 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 Música